Buenos Días 1, 2, 3 Continuamos con más del programa la mañana de este día Buenos Días, Nicola, voy a hablar en el segmento de la de cómo es Vamos a platicar con el estimado abogado de Nostales Quienes Hernández Con el cual vamos a hablar sobre un tema muy interesante Y ella, bajo nombre de mi ex, usa la pensión de alimentos para ocuparla con su actual pareja Y no para lo que en sí está referido Mi estimado Quienes, este tema me lo trae aquí a la mesa Es porque lamentablemente puede ser muy cotidiano En aspectos legales y jurídicos de pensión alimenticia en México Muy buenos días amigos televidentes, buenos días Giovanni Buenos días a todos los que sintonizan Canal 12 Gracias por seguir en esta fiel sintonía Y sobre todo aquí con la revista La Leya Como Es en este segmento Bueno Giovanni, este es un tema muy controversial Es un tema popular, obviamente el tema sale de comentarios que se dan día a día Ya que cuando están en estos procesos tan difíciles de separación de un divorcio Siempre se tiene que establecer una pensión de alimentos Y muchas veces las pensiones de alimentos son cantidades fuertes Pues auxilan a veces de 10.000 córdobas para arriba Entonces cuando una persona queda establecida o se le deja establecido De que va a pasar una pensión de alimentos con esa cantidad Entonces siempre queda la duda de que si realmente la pensión de alimentos va a ser utilizada Realmente para la manutención o para cubrir lo que son las necesidades de los hijos Entonces queda esa duda porque uno se pone a pensar Bueno, cuando yo estaba en mi vida de pareja Yo gastaba tanto y con esto cubría Las necesidades básicas de mis hijos Pues ahora que me separo obviamente tiene que ser menos Pero por la forma como se dejó estazado ya los alimentos Muchas veces a veces cuando se le aplica un 25% de un mega salario También obviamente la pensión de alimentos sale alta Entonces ahí es donde radica Giovanni La duda de que si realmente cuando hay cantidades fuertes de pensiones de alimentos Es utilizada para la manutención Y obviamente a veces la concepción machista que queda Es que si mi ex está utilizando adecuadamente esta pensión de alimentos O pues si la está utilizando para compartirla con su actual pareja Bueno, partamos desde el hecho de que la persona alimenticia Cuando tiene una disposición legal Se trata de que es teóricamente el 50% lo que debería aportar para el ingreso de un hogar Porque la otra mitad teóricamente la tiene que dar la otra persona Exacto Desde ahí Entonces cuando vemos esta situación y que se ha dado Y lamentablemente también vos lo has dicho De boca en boca se escucha de que hay personas que hacen lo imposible Para demostrar que no tienen ese ingreso O tratan de que el ingreso que ellos percibieron Que está en el juzgado Ir a meter una carta para que le bajen todavía Porque no te digan que lo tengan Porque buscan miles de maneras ¿Qué pasa cuando se iría a comprobar esto? Porque esto es una pena O sea, esto es algo grave No, claro Se iría a comprobar que la persona en vez de ocupar la función alimenticia Para lo que está requerido Lo ocupa para otros usos Inmediatamente esto inquieren otro tipo de delito Por favor No, no necesariamente otro tipo de delito Pero a raíz de todas estas discusiones Y todas estas problemáticas De que si realmente se usa o no se usa correctamente La pensión de alimento Para las necesidades de los menores El código a partir del año 2014 Dejó establecido un derecho Tanto para No un derecho Un derecho No un derecho para el hombre Sino un derecho para todo Para las personas Para las personas De que estén obligadas Porque ahora el código puede establecerle Una pensión de alimento a una mujer Ahora el código puede establecer Un cuido y crianza a favor de un hombre Entonces en cuanto a las igualdades El código de familia Te quedó bien equitativo en eso Entonces Dejó ese derecho Y se llama Derecho de supervisión De la pensión de alimento Entonces ese es el término legal Ya entonces Pero nosotros obviamente aquí Queríamos pues llamar la atención De ustedes amigos televidentes Con ese tema Pero el El término legal Es el derecho de supervisión De la pensión de alimento Entonces si usted tiene duda Si usted está pasando Una pensión de alimento Y usted tiene duda De cómo se está administrando Esta pensión de alimento Usted puede Ir a los juzgados Promover una demanda Y se llama Demanda de supervisión De la pensión de alimento Entonces usted va a demandar A la otra persona Que está recibiendo el dinero Y le va a pedir Una rendición de cuenta De ese dinero Entonces hablando de este punto Dale el proceso a todo A quien lo que no sabía Que se puede hacer Exacto Para evitar Que si están en estas circunstancias No utilizando De la manera correcta Empiecen a cambiar Y van de la manera correcta Y a ti lo que lo hacen Pues también evitar De que el otro Que le da Y cualmente Porque esto Siempre va Exacto Entonces en este aspecto Que deberían de hacer Así como uno Ya entiende Que cuando vos das Una pensión de alimento Y dice Guardar todo Guardar todo ¿Qué hace cuando la persona La recibe Y la tiene que administrar? Exacto Entonces igual Si antes tenía Un desorden En cuanto a lo que era La administración El gasto De ese dinero A raíz De una demanda De derecho de supervisión De la pensión de alimento Entonces tiene que ordenarse Y el juez Le exige Y la manda Que se ordene Entonces ella tiene que comenzar A llevar Informes De cómo está gastando Eso Entonces si va al súper Cuánto gasta el súper Y obviamente En el súper A la hora de De ver La factura del súper De determinar Si las compras Que se están haciendo Realmente son Para Este El beneficio Y el interés superior Del menor Porque Va a comprar Cosas Exactamente Así es Ok Y Cada cuánto Una persona Puede pedir Una supervisión Del uso De una persona Desde el momento Que queda obligada A prestar Los alimentos De ese momento Él puede Incluso En el Muchas veces Muchas veces Se hace Ya desde la Demanda De divorcio O sea Se establece La pensión De alimento Y ahí mismo En la sentencia Que ya Declara Disuelto El vínculo Matrimonial Declara Declara A quién Le corresponde El cuido Y la crianza Declara Cuánto Es la pensión De alimento Ahí mismo Se puede Establecer Este Cuánto El derecho De la supervisión De que mensualmente Si mensualmente Se está pasando X cantidad De dinero Después De que se dé Ese dinero Tiene 15 días Para rendir El informe De cómo Lo está gastando Esto va a dar En dependencia De cómo se dé La pensión De alimento Entonces Contestando Tu pregunta Toda persona Que está obligada A dar alimento También Tiene el derecho De pedir La supervisión De esa Pensión De alimento ¿A la persona Que no cumple Con esto Y viola Este tipo De dirección Que le han dado En el cual Tiene que Me interviene Esto ¿Qué pasa? ¿Hay una evaluación Hace que la otra persona Baje el porcentaje De su pensión Y la otra Lo tiene que asumir? No Lo que hay es una ejecución Una ejecución De sentencia Acuérdate que Todas las sentencias Son ejecutables Entonces cualquier persona Que incumple Esto Entonces va También a los juzgados A pedirle al juez Que ejecute Esta sentencia De una manera Coercitiva Pues más que todo Para que lo obliguen A cumplirla ¿No se pueden Abocar con vos? ¿Dónde se pueden Encontrar? ¿Qué hay personas Que están pasando Por estas circunstancias? Bueno Estamos Estamos ubicados Aquí en Managua Hacemos todo tipo De gestión Y asesoría En cualquier departamento Del país El número Donde me pueden Contactar Es el 86 020426 020426 Ahí tenemos El whatsapp También estamos Casi en todas Las redes sociales Con el nombre Hernández Y asociado Excelente Muchas gracias Gracias a ustedes Por acá Traemos estos detalles De la información En la parte legal Y a ayudar A nuestros amigos Estadivientes Para que puedan Sobertar una circunstancia En aspectos De leyes Así que Terminamos La revista La mañana De este día Lunes Deseamos que Usted la pase Muy bien Te esperamos Mañana más Con 8 puntos De la mañana Nos vemos